Amigos compatriotas venezolanos hemos invadido la ruta no porque estuviera en Venezuela sino porque parecía Venezuela y como parece Venezuela es Venezuela y como es Venezuela la expropiamos amigo compañero Francisco expropiese ¿por qué me tienes que enfocar a mi? yo es que a ti no te entiendo que no quiero salir cuando te accede tanto al tanto tienes una luz muy buena así Pumba expropiese amigos y también expropiaremos el blog en vez de llamarlo Black Men Gallego que es una mierda yankee lo llamaremos Pepito Jubita el blog Jubita la bebida venezolana la de la eterna juventud Fran, el chupa a compañero Francisco para allá ¿sabéis lo que es la vergüenza? pues él no la conoce yo en vez de eso tengo un unicornio que dice wiii y mucho ego también porque para hacer esto necesitas mucho ego piu 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 rafaga te escribe un gráfico jajaja ya lo pondré jaja y cada vez que dispare pones el piu 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 con las luces no se te ve Ya te la has cargado, ¿verdad? ¿No me la has cargado? Ojo a mí, ya no me la quitas Se han entretenido con su juguete Si tuviera un destornillador La arreglaría, seguro ¿Dónde vas? ¿Qué ha hecho que te falta? No creo que me haga mucha falta ¿Ya tengo pistola? Amigos, habéis visto como una... ¡Ha dicho que ni rompiéndosele! Me la iba a dar Mira que gilipo ya está ¿Y qué pito yo con una pistola que está? Además, el traje se me va a cortar Si me lo arregle, me das bolas ¡Sí, pero tengo algo que jode mucho más! Ahí está Las bolas te las compro si es necesario Si estamos solos no jode tanto Porque no nos mira nadie Sí, pero es que no se lo sabeis chicos Que acabamos de pasar por el centro Y vamos a pasar otra vez Y ahí es cuando me voy a atacar con el pito Sí, vamos a coger la calle para adelante otra vez Everybody there Everybody dance now Vení Me gustaba esa canción pero como... Para allá coño Me gustaba la canción de... Me gustaba la canción de... Everybody dance now Pero como salía en la canción... Everybody dance now Pero como salía en la canción de... De los Simpsons de Gay Me parece un poco gay ¿Y cómo era? Trabajar Y juguetear Y juguetear Me he comentado así Como no salgo las cosas Venga Trabajar Y juguetear Y juguetear Everybody dance now Todos a bailar Vale Todos a bailar ya Sí, algo así Now es ya 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 lo sé Now Ya Eh, que se me ha roto la pistola con el piquillo A ver si nos relacionas Palo Ojo Palo Ojo Pilla la ca... ¿Lo captas? Pilla la ca... ¿Lo captas? Venga, vamos a decir alguna movida que tengamos por ahí Eh... No me lo digo Bueno ¿Cuánto llevamos? Tres minutos Pues venga, vamos a hacer algún saludo o algo ¿Qué le hemos dicho? Saludamos a todos los poloncestores Venga Un pito por cada saludo Saluda No me lo digas Pues no es que lo digas Bueno... No... Yo lo hago así Y cuando termines... Eso es follar Y cuando termines... árbitro Personal Bueno Saludamos a Ya lo hemos dicho A Carlos19 Peinado Gracias por el apoyo Y a todos los que No tenéis Twitter O no queréis comentar O no comentáis Muchas gracias por estar en la En la página de Twenti del Machote Con vernos nos vale Y dale a la publi A la publi A la publi No, no Es para el otro lado Es para acá Abajo de todos los vídeos Y aquí a la izquierda Es para abonar No le deis Yo no quiero nada Es verdad Que nos lleve su padre Todos los viajes Eso Que Pues tampoco gasto tanto Te estoy harto Si no fui de gas Bueno Y también quiero dar salud Tiago No me hablas coño ¿Qué te pasa? Tenemos que pedir disculpas Porque dice que solo le llamo facha Y es verdad Solo te llamo facha Te quiero mucho Pero mira Nacho Mira Soy tu ídolo hoy Hoy soy tu ídolo Más facha que él Es tu presidente Bueno Que Diego Tío Momento Momento VTF What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Bueno Yo le dije que viera la quinta Y no me hizo ni caso Te voy a poner un ejemplo Ya sabes quienes son los que Ya sabes quienes son los dos estos Amigos de Diego Ya lo sé Pues ya sabes quien los manda Quien los manda Bueno I love you Diego I love you Presidente de la ruta Peor insulto que os pueda haber Presidente... Pitido Bueno Y nada A Carlos ya lo hemos saludado Y a todos los que veis la ruta Que seguís ahí a tope ¿Algun nombre? De igual un texto Carascosafer Arroba Carascosafer Lo pondré aquí abajo Y a mis... Y a... Voy a decir mis compañeros No son compañeros Son... ¿Conocidos? Conocidos No, no Son compañeros de clase Que estaban haciendo su coreografía De... Acro Sport Y me metí en medias de vellón Y parece que... He ayudado En nada Pero en un mínimo Un saludo a... A todos Ya... No voy a poner su sentido aquí Pero un... Un saludo a todos Los de Acro Sport A todos los saludos Así me haces parentesis Es que no... Es que no puede... Es que a lo mejor digo un hombre Y no le gusta que lo ponga Parentesis Si, yo tampoco Nombre a nadie Por si no le gusta que lo diga Por eso te lo digo Un saludo a todos Los que están conmigo En Acro Sport Que lo hagan muy bien El viernes Será mañana Porque lo subiremos El jueves 24 O viernes El viernes Un saludo Y... Un saludo a todos Los de... Piñones de bachillato Naturales Y sociales Y mixtos Y a toda la gente que no fe Porque no fe mucha gente Es verdad Es un orgullo bastante Y algún país Pues eso Algún país en concreto Estados Unidos Argentina ¿Cómo se llama el de Argentina? Eh... Megaputa la mierda Megaputa la mierda Me gusta Que nos vean por ahí Y... United States ¡Cállate! 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 ¡Intento hablar en inglés! ¡Unity States! ¡Eh... ¡Very good! ¡Eh... ¡Cállate! ¡Eh... ¡Eh... No, eso tampoco! Eso no me gusta Eso es un chiste Bueno, pues... Thank you Y... Muchísimas gracias Y... Para los que estáis Empeceando a verla ahora Santi Empezar a verla Solo has visto la primera Por favor Diga gracias en ruso ¡Tankesen! ¡Tankesen! No No entendí a ver Spasipas o algo así ¡Espasiva! 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 Me ha jodido la cámara del local por todo de chat ¡Pitido! ¡Pitido de Estados Unidos! Por cierto, las ochenta finales visitas de la ruta 5 Fueron de Estados Unidos ¡Wiii! ¡La primera ochenta finales visitas de la ruta 5 fueron de Estados Unidos! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias a todos los espectadores de los Estados Unidos! ¡Vamos a verlos en otras ruta! Si quieres clicar en el pub La publicidad La publicidad La publicidad La pub ¿Os dais cuenta? Yo soy un cibo Soy un cibo Si quieres clicar en el pub Estamos en una posibilidad remota Vamos a ir a los Estados Unidos Y vamos a ir a la ruta A la ruta Con nosotros Con todos ¡Espasiva! ¡Pitido! Ahora di que me he hecho más las rayas y se me han borrado No No Se te han borrado No se me han borrado He comido pizza y se me han difuminado ¿Cómo estaba este en la pizzeria comiendo una vegetal y las patas? ¡Pitido por la pizza! Ya veréis las fotos en 20 ya Bueno Dani Un saludo ¿Cómo te llevamos? ¿Qué? ¿Saluda o algo? ¡Hola! ¡Joder! Si es que no tengo gracia macho ¿Qué quieres que diga? Bueno pues gallego Pitido ¡Pitido! Eh, es un momento, momento No salí bien No salí bien ¡No me quites el pito! ¡Tóquete los huevos! También eso lo hago muy bien O el otro ¡Bueno! ¡Hasta luego!